Estamos desde más de escenas de niños migrantes, son expuestos a grandes peligros en el tapón de Darién, una región que separa Colombia y Panamá y que además les permite el paso por Honduras para poder lograr el mal llamado sueño americano. La temible selva de Darién en Panamá, un punto clave para los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos, pone entre la vida y la muerte a miles de migrantes de distintas nacionalidades, donde los más vulnerables son los niños que en su mayoría no viajan acompañados y se enfrentan a grandes peligros como las violaciones sexuales, trata de personas, secuestros y muchas enfermedades. El porcentaje del 10% que logren cruzar la selva quizá lleguen a algunos 6%, pero en su mayoría estos niños que tú ves llegar aquí a Honduras ya están siendo víctimas de violación sexual, de amenazas de muerte, torturas, niños que han sido traficados durante todo el recorrido y que son muy pocos los que han logrado llegar precisamente a estos países. Wilde Tobar es un migrante venezolano de 23 años quien viajó con su familia y cuenta que lo más duro del camino es migrar junto a niños con el temor de que algo grave les pueda pasar. A parte de eso, el agua que nos daban de beber era el mismo agua del río que procesaban y todo eso y nos la daban. Y varía gente se enfermaron, los niños, mi sobrino se enfermó, yo me enfermé. Miembros de Coiproden también lamentan que los niños deban pasar por todas estas dificultades, quienes en su inocencia muchas veces no tienen idea de lo que la dura travesía representa. Que están en mayor vulneración, por ejemplo, ellos son los que están sufriendo de problemas gastrointestinales al tomar agua, por ejemplo, de la selva, de las montañas, y también el tema de las afecciones pulmonares y respiratorias, porque ellos están expuestos a la intemperie. En ese sentido, como Estado de Honduras, nuestra preocupación es esa, los niños y los niños que están transitando por el país. Mientras tanto, el ministro designado de Seguridad Pública de Panamá, Fran Abrego, dijo que se busca el cierre del paso de la selva de Darién, reconociendo que no es una cosa fácil, ya que son 260 kilómetros, pero dijo estar convencido que sí se logrará. En lo que va de este año, más de 153 mil migrantes irregulares en tránsito llegaron a Panamá, tras cruzar el Darién. El año pasado, esta cifra superó los 520 mil, algo inédito y que revela la dimensión de esta crisis humanitaria. En Honduras, unos 20 mil migrantes de distintas nacionalidades han transitado por el país, en lo que va de este 2024, pese a la falta de oportunidades e inseguridad que se vive en su país natal. En cámaras de Ángel Maradiaga, les informó Keila Mejía.